Y el momento de enlazarnos con nuestro compañero Michael Zuccar, él está en Chorrillos en la premiación de los mejores jugadores de paleta frontón del 2015. Bienvenido Michael, ¿cómo estás? Hola Michael, ¿cómo te va? ¿Qué tal Jorge, cómo estás? Un abrazo para ti, un beso para Nela y un saludo para todos los amigos de Central CMD. Es verdad que estamos en el Club Regatas Lima, donde hace un instante, hace un rato en realidad, se acaba de terminar de premiar a los ganadores de todas las categorías durante la temporada 2015 de frontón. Y tenemos aquí a alguien que está acostumbrado a ganar de manera frecuente, porque por cuarto año consecutivo, Kevin Martínez se ha llevado el premio más importante en la rama masculina y justamente nos va a acompañar para contarnos sobre ese premio y otro más que también ha recibido justamente hace un ratito. ¿Qué tal Kevin, cómo estás? Hola Michael, ¿qué tal? Gracias, más bien por la entrevista. ¿Cuántos premios le da? Ya bueno, cuarto año consecutivo como número uno. En el año pasado salí campeón en singles y en dobles, justo con Leonardo Benique, que es mi partner. Ahora de nuevo, singles y dobles también. Singles y dobles también. ¿Cuántos años seguidos singles y dobles? Esa es la primera vez que dobleteo en la libre, ¿no? Había salido o solo dobles o solo singles, pero singles, bueno, ya vengo cuarto año consecutivo y la primera vez que hago singles y dobles, ¿no? ¿Qué particularidad has encontrado en este año? Siempre, todos los años te dejan algo diferente, ¿no es cierto? Este año, ¿qué rescatas este año? Bueno, es, en verdad, en la libre es la primera vez que salgo como campeón nacional, como campeón del año. Siempre he estado peleando finales con mi partner, pero este año me amarré con Leonardo Benique y salimos campeones. Entonces, bueno, esta es la primera vez que vivo campeón en dobles, salgo campeón del año en dobles en la categoría superior. Y, bueno, seguí aprendiendo, aprendí un montón, tuve una lesión en el segundo nacional que me impidió seguir jugando en la final y, bueno, me retiré. Y pude recuperarme, ¿no? Entonces, eso me dejó en el tema de constancia, en las terapias, el poder mental para recuperarme y poder llegar al campeón de campeones del mejor nivel y poder ganarlo, ¿no? Ahora, un detalle que he percibido, y ojalá que Jorge Ornella no suene mal, es de que este año físicamente has trabajado más, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora vengo realizando la pretemporada donde Lucho Carrío, en el Centro de Alto Rendimiento, en Chacaría. Vengo trabajando de una manera bastante fuerte para poder rendir este año rumbo al Penta, campeonato consecutivo. Es una meta que quiero cumplir. No sé todavía cuál es el récord, pero quiero seguir hasta donde se pueda, ¿no? Ahora, el de Claudia sí es imposible, ¿no? Claudia Suárez ha recibido por decimoctava vez consecutiva, decimoctava vez consecutiva, el premio en la rama femenina, ese sí está un poco complicado, ¿no? Ya con nietos tal vez. Y es bien complicado porque se viene una camada bastante buena de alumnos, tanto míos como en general, que están jugando ahorita juveniles, menores. Entonces yo creo que voy a tener unos 10 añitos, de repente, para pelearla y ahí sí me van a pasar de repente por encima, porque están ahorita desde los 14 años, 15 años, 17, ya mostrando un nivel que si me descuido por ahí, me sacan un par de sets, ya se están poniendo faltosos. Un detalle con el tema físico, ¿aumentar la masa muscular no te quita un poco de movilidad, de elasticidad? Sí, y bueno, yo estuve ahorita con el tema de la temporada aumentando un poco, y ahorita estoy en la etapa para bajarle, para llegar de una manera súper ágil, súper ligera y súper fit a todos los campeonatos, ¿no? Que empiezo en un mes, exacto. La última, ¿cuánto los motiva, cuánto los ilusiona tener la posibilidad de representar al país en los Panamericanos jugando frontón? Ya no frontenis solamente o pelota vasca, sino frontón. La verdad, bastante emocionado, ¿no? Es un, ya es un Panamericano. Yo pude realizar un Panamericano en pelota vasca, pude jugarlo. Es una, representar al Perú en un evento tan grande, es increíble. Siendo favoritos. Siendo favoritos, y ahora más aún, que podemos ganarla de oro, podemos darle una medalla de oro a Perú, que realmente tanto lo necesita, y ahora que somos locales tenemos que sacar todas las que podamos. Es una ilusión bastante grata, que espero poder jugarlo yo, ¿no? Tarazca por tu tiempo. Te felicito nuevamente, ahí está compañero, suave, me ha doliado la mano. Ahí está Kevin Martínez. Antes de despedirnos, quisiera, con la compañía de Kevin también, presentar este premio que hemos recibido. El otro día fue un honor, un orgullo recibir un premio en el Colibrí de Plata, esta vez la Federación Peruana de Frontón, que está presidida justamente por el señor Fernando Patroni. Nos ha entregado este premio por el apoyo y difusión al deporte peruano, en este caso al Frontón. Así que quería mostrarlo porque no le pertenece a mí, por supuesto, no le pertenece solamente a Perleche, a Jorge Mego, no. Nos pertenece a todos, y aquí está presente justamente para poder mostrarlo. Bien, bien Michael, felicitaciones, ¿no? Porque en verdad ustedes son los que corren la cancha, nosotros los que de alguna u otra forma ayudamos para la difusión, pero sin duda alguna es un orgullo poder sentirnos una vez más colaboradores desde esta humilde tribuna para que el deporte peruano y la gente en general que nos sigue pueda apreciar y valorar a estas personas, a estos deportistas que no hacen solamente que sacar el pecho por el Perú y, por supuesto, dar todo por nuestro amado país. Más bien, un servicio. A ver si Kevin me da una clase maestra. ¿Qué te hago? Estoy buscando una clase maestra, hermano. Todos han pasado. Me novió. Están desesperados. Algunos me dicen que es muy tarde, no sé por qué me dicen eso, pero algo, pues. ¿Te gustaría, Kevin, darle una clase maestra? ¿Has visto la secuencia? Me imagino, clase maestro. Darle una clase maestra. ¿Tienes paciencia o no? Primero que nada, ¿tienes paciencia o no? Sí, tengo bastante paciencia. ¿Tienes bastante paciencia? ¿Cómo para quién? Jorge Kiefer. Te maté, ¿no? ¿Te maté? Perleche, ¿por qué dice? Perleche dice, no. Bueno, puedo tratar. Será mi obra social del año. Y obra social, y obra social. O sea, va a pagar su pecado de esa manera, dice. No, sabían que Kevin le da clases a niños, ¿ah? Así que si tiene paciencia con niños, Jorge, me imagino que, este, pueda contigo, ¿no? Escúchame. Niños juveniles y adultos. O sea, ya yo creo que sí puedo ir tranquilo. Bueno, este, pero dime que lo voy a hacer correr de un lado a otro, ¿ah? Ojo, ¿ah? Le voy a lanzar unas bolas bien complicadas, ¿ah? Arras del piso. Dice que te hace correr de un lado al otro, de la pared, porque la voy a botar por encima de la pared. No, este es un lado. Dice que lo espero, espero, para poder jugar y hacer lo de la clase maestra encantado de la vida. Le vas a hacer un ayudo enorme, ¿ah? Porque físicamente no está como tú. No está como tú, así que lo vas a ayudar bastante. Perfectísimo, perfecto. Gracias, Kevin, por tu tiempo. Gracias, ¿ah? Un gusto tenerte aquí con nosotros en CMD. Jorge Ornella, ¿algo más que quieran agregar? No, después de todo lo que me han matado que voy a agregar. No, mentira, Michael. O defenderte. No, 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 un abrazo enorme, la verdad. Saludos para Kevin Martínez, gran deportista y, por supuesto, un triunfador de aquellos en la paleta frontón, en la pelota vasca, ¿no? En fin, un digno representante de esta disciplina para nuestro país. Dale, Michael, un abrazo enorme y felicitaciones nuevamente por el trofeo que se ha obtenido, ¿no? Por supuesto. Un abrazo, Michael, gracias. Kevin me preguntaba nada más para cerrar, me preguntaba, ¿están hablando bien de mí, no? ¿O están rajando? No, Jorge Kieffer te ha tirado flores, ¿ah? Pese a que lo has matado, te ha tirado flores. Merecida, merecida. Saludo. Un abrazo, Jorge, un beso, Ornella, un saludo para todos los amigos de CMD. Dale, dale, muchas gracias, Michael. Así como los deportistas siguen cosechando victorias, ya les hemos dicho, ¿no? Es un honor seguir cosechando. Cosechando, no trofeos, creo que no reconocimientos, sino más bien el deseo de seguir apoyando hacia afuera, hacia los que buscan en Lima 2019 ese camino que puede engrandecernos como un país potente en las distintas disciplinas en nuestro país. Yo quería agregar que en el caso de Kevin y también de Leonardo Benítez, ellos no solamente dedican tiempo a su carrera personal como deportista, sino que se encargan de organizar campeonatos para tener nuevos valores, para que la gente que es aficionada se vaya incorporando a circuitos cada vez más profesionales y que haya recambio, ¿no? En las generaciones. Y esto es importante también con miras al 2019, ¿no es cierto? Sí, eso es verdad. Eso es verdad.